No vale la pena, gordo Ya va a llamar a la policía Eso es lo que hace A ver ¿Bajo este argumento? Ay, ay, aparte se mete el arma Mire, se armó, se armó Tóquelo, tóquelo, tóquelo Mire, tóquelo, tóquelo, tóquelo A ver, tóquelo con el arma Nos acaba de amenazar con el arma Nos acaba de amenazar con el arma Sáquelo, viejo A ver, amenácelo Vuelva a amenazarlo como lo que voy a hacer Mírenlo, mírenlo Mire, nos acaba de amenazar con este arma A mi esposo y a mí Sáquelo Llame a la policía, amor Llámela Llame a la policía No, ahora no soy Es una loca, es lo que es No lo toques, mire No lo toques Tátalo Sáquelo Sáquela 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 No estreco a esa arma Hasta que nos llamen la policía No estreco a la arma Hasta que nos llamen la policía Hágale Sáquela